Anoche me di un trago pa' poder olvidarte Y hoy le rezo al cielo pa' volver a verte Buscando en otras pieles pa' poder encontrarte No sé si a ti te pasa igual Anestécienme una y otra vez Quítenme este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez Tú eras una droga no una medicina A mí me ocurre causarte dolor Es que tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Cuántas veces yo intenté pa' te olvidarte? No sé cuántas veces te busqué En otros labios pa' sanarme Lo único que sé Que de ti tengo sed Sin ti no puedo ser Yo lo que quiero es darte un par de besitos Y quién sabe si pasa un poquito más También quiero enseñarte un par de truquitos Que volvamos a intentar no es un delito Anestécienme una y otra vez Quítame este dolor Si hay un doctor que me dé medicina Pa' que me baje un poquito el dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Es there a doctor to remove this feeling? Who got the drugs so I can hide this pain? You got that good good that just leave me feeling Anestécienme una y otra vez No supe descifrarte Tampoco reemplazarte ¿Cómo puedo culparte si también puedo aparte? Estos besos me envolví en el proceso Mi cora tienes preso, baby Anestécienme una y otra vez Mi delicia es lo que quiero Tú eres una droga y no una medicina A mí me ocurre causar este dolor Porque tus labios fueron mi morfina Anestécienme una y otra vez ¿Es there a doctor to remove this feeling? Who got the drugs so I can hide this pain? Because the midnight sex and had me feeling Anestécienme una y otra vez ¡Pas! Paloma, mama